¿Cómo usar un dron de manera responsable? Cuando usás un dron, hay que tener en consideración algunas variables de seguridad. No debe haber gente reunida alrededor o sobre el dron. Si lo vas a utilizar al aire libre, tené en cuenta las condiciones meteorológicas. No debe volar con grandes vientos ni lluvias. Antes de empezar, definí la zona de aterrizaje y establecé la ruta. Si vas a realizar algún tipo de exposición con el dron, hacé prácticas de vuelo. Siempre dejá los protectores de las aspas colocados. Durante los primeros usos, no realices vuelos que superen los 2,5 metros. Inspecciona el dispositivo antes de hacerlo volar. Debe estar en buen estado general, no tener piezas sueltas ni rotas, la batería y las hélices deben estar firmemente ajustadas. Controla el nivel de batería de todos los dispositivos antes del despegue. Desde el dron hasta la tablet o celular que lo maneja. Evita el vuelo en zonas con cables, luminarias o agua. No es recomendable volar cerca o sobre personas, animales o vehículos en movimiento. Al volar, evita que el dron quede fuera de tu alcance visual. Nunca tomes con tus manos el dron cuando esté en vuelo o por aterrizar. También existe una serie de normativas de uso establecidas por la ANAC, Administración Nacional de Aviación Civil, la Autoridad Aeronáutica responsable de regular y fiscalizar a los drones en la Argentina. La ANAC clasificó los dispositivos en tres categorías. Pequeños, de hasta 10 kilos de peso vacío para su uso deportivo o recreativo. Medianos, de entre 10 y 150 kilos. Grandes, más de 150 kilos. Los mayores de 10 kilos necesitan autorización de la ANAC para operar. También estableció zonas por las que se encuentra prohibido volar un dron, espacios aéreos controlados, zonas densamente pobladas, áreas sensibles al ruido, zonas aledañas a la senda de aproximación o despegue de un aeródromo, zonas que se hayan calificado como restringidas o prohibidas como bases militares. Además, prohíbe el vuelo por encima de los 122 metros de altura y durante la noche. Si estás por empezar a usar un dron, tené en cuenta estas medidas de seguridad y regulaciones para que no haya inconvenientes a la hora de volar.